The Marvels es la nueva película de Marvel Studios y está siendo estrenada en un ambiente algo tenso debido a diferentes factores. En este vídeo te voy a hacer un resumen analizando la película y dándote mi opinión general acerca de ella. Antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita, de esta manera apoyas el crecimiento de la comunidad fandom. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. La película nos presenta el planeta MB-418, es el lugar donde la villana conocida como la Suprema, Darben, líder del imperio Kree quien sería una acusadora ya que posee el arma universal, está buscando los brazaletes de Ms. Marvel. Resulta que hace como 30 años luego de los eventos del primer filme Carol Danvers fue a Hala para acabar con la inteligencia suprema, pensando que eso ayudaría a liberarlos pero llevó al planeta al borde de la extinción. Acabando con la atmósfera, bajando la intensidad de su sol y acabando también con el recurso natural importante que es el agua. Y llevando al imperio Kree a casi ser exterminados, por eso a Carol se le conoce como la aniquiladora. Darben busca los brazaletes, los cuales son las negabandas, para poder reconstruir el imperio de Hala. En los cómics las negabandas son objetos Kree que permitieron a Rick Jones cambiar de lugares con el capitán Marvel, cuando este estaba atrapado en una dimensión alternativa. Utilizando las negabandas, Rick cambiaba de cuerpos con el héroe y este podía luchar contra el mal hasta cambiar nuevamente para que Rick Jones continúe con su vida. En la película la villana logra encontrar en MB-418 una de las bandas, ya que la otra estaba en la tierra con Kamala. Gracias a la serie de Ms. Marvel sabemos que el lugar donde estaba la negabanda de Kamala era una tumba de los 10 anillos, pero había cadáveres de algunos Kree ahí, por lo tanto hace mucho tiempo las negabandas fueron dejadas tanto en MB-418 como en la tierra por el mismo imperio Kree para mantenerlas alejadas ya que su poder es un peligro para el universo. Tras activar el objeto utilizando un punto de salto, la cantidad de energía del universo hace que se genere un entrelazamiento cuántico entre las tres heroínas debido a su conexión con la energía de sus poderes y porque cuando Carol Danvers llegó a ese planeta, cuando la villana se había ido, tocó el punto de salto dañado. Al igual que lo hizo Monica cuando estaba monitoreando la estación espacial Saber. Y como esto fue generado por una de las negabandas, Kamala se vio afectada también, haciendo que las tres cambien de lugares cada vez que usan sus poderes de energía. Y recordemos que todo está entrelazado debido a que los puntos de salto están en todo el universo. Cuando Fury llega a casa de los Kahn, en todo el alboroto lo hace con Monica y conversan con Kamala para tratar de obtener una explicación a lo que sucede, ya que el intercambio entre las tres heroínas hizo que algunos Kree estén en casa de los Kahn destruyendo todo. Mientras esto pasa, Darben va a Tarnax, el cual es el hogar de los Skrulls refugiados del emperador Drudge. En los cómics, él es un alto sacerdote de ciencia en el imperio Skrull y fue quien captura a los Illuminati luego de intentar un ataque en su mundo. En Invasión Secreta, Talos mencionó a Drudge al decir que algunos Skrulls que llegaron a la tierra habían huido de ese emperador, pero no se mostró como alguien malvado en este filme. Que esos Skrulls actualmente estén en un planeta donde tienen recursos similares a los de la tierra quiere decir que en realidad Invasión Secreta fue por las puras. Debido a que los Skrulls podían irse al planeta del emperador porque se veía como una persona razonable. O podían irse al jardín de Thanos ya que ese planeta estaba completamente inhabitado. Las negociaciones con Darben se caen debido a la intervención de la capitana y la villana utiliza la banda para abrir un portal que se lleva a la atmósfera del planeta. Kamala y Monica están en la misión tratando de ayudar a Carol, pero solamente logran evacuar a algunos Skrulls y los otros se quedaron en el planeta muriendo. En la nave tras evacuar a los que pudieron Valkyria aparece ya que fue llamada por Carol Danberg y ella se termina llevando a los Skrulls a Nueva Asgard para tenerlos como refugiados. Esta escena infiere que Valkyria y Carol tienen una relación cercana y también nos indican que Valkyria estaba feliz porque Carol tenga un equipo y ella menciona también que estuvo en equipos que no formó por su propia cuenta, en referencia a los eventos de Ragnarok y posiblemente a Moritrueno. Ahora acerca de los refugiados en Nueva Asgard, esto particularmente es otra cosa que manda a la mierda invasión secreta. Se supone que Estados Unidos le declaró la guerra a los alienígenas, principalmente los Skrulls. Ahora más de ellos irán a la Tierra y a Nueva Asgard. No tiene mucho sentido en realidad. Carol menciona al martillo de Darwin como el arma universal. Recordemos que ella en los cómics llegó a utilizarlo al volverse una acusadora. En esta secuencia también descubrimos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, que los puntos de salto son en realidad creados por alguien. Desde hace tiempo se pensaba que los puntos de salto eran algo natural del universo, pero parece que son artificiales y son los que unen todo el universo 616. Estos portales fueron creados con las negabandas de Kamala y Darwin. Rumores desde hace tiempo vinculan los objetos con los Beyonders, ya que se dice que los objetos fueron creados por una raza alienígena ancestral. Pero al ser solo dos bandas y ser utilizadas por un individuo, posiblemente se trate de un solo Beyonder quien creó la red de puntos de salto en ese universo, al igual que tal vez en otros universos. Y recordemos que rumores indican que veremos a una versión de Beyonder del UCM quien sería, una versión de Khan el Conquistador que sería la variante suprema. El equipo utiliza el mecanismo de lectura de mentes de los Kree y los Skrulls para ver en los recuerdos de cada una y poder ver lo que Kamala vio sobre el siguiente paradero de Darwin. Luego de localizar un cuadrante, los recuerdos llevan a que Mónica y Kamala vean que Karol había vuelto a la tierra durante el chasquido. Ella estuvo con María hasta que murió y la madre de Mónica mantenía la fe en que su hija volvería algún día. Las tres tienen un nuevo inicio en su relación y deciden entrenar para utilizar los cambios de cuerpo a su favor y se ponen en dirección al planeta Alatna, ya que descubren que Darben lo tenía fijado en su mapa. Ese planeta existe en los cómics y al igual que en el UCM ahí se comunican mediante el canto y Karol también se volvió su princesa. El paradero en Alatna las llevó a tener nuevos trajes mandados a hacer por el príncipe, para que las Marvels defiendan el lugar de Darben y sus tropas. Pero nada sirvió ya que ella llegó y activó el punto de salto para llevarse el agua hasta Hala. Aquí la villana descubre que Kamala tiene el otro brazalete. Las heroínas escapan y llegan a otro punto del universo donde Karol confiesa que ella no volvió a ver a Mónica debido a que quería enmendar lo que hizo en Hala antes de poder ir a verla. Siendo sinceros, la Capitana Marvel en el UCM tiene mucha historia en el espacio y siempre dice que ha estado haciendo cosas, que ha estado ayudando gente, que hay planetas que la necesitan, etc. Pero hasta ahora no nos dan una historia concisa y clara de la importancia de toda la travesía que ha tenido Karol Danvers durante esa época en esas misiones. Es un poco molesto que ella siempre mencione que ha estado haciendo algo, pero nunca se sabe qué. A mí me parece que la película no está haciendo una buena construcción de personaje para esta heroína. Además, si no me equivoco, la película te dice que Karol Danvers condenó a Alatna al dejarlo sin agua, ya que Darben se llevó todo a Hala y las heroínas solamente escaparon para cuidar el brazalete que tiene Kamala, condenando ese planeta. La siguiente parada es la Tierra y ellas van a Saber para poder forjar una línea de defensa. En la estación está la familia de Kamala, quienes fueron traídos por Fury por protección. Por cierto, me apena mucho que esta película haya relegado a Nick Fury como un alivio cómico. Considero que es hasta grosero lo que están haciendo con su personaje y me parece que Marvel Studios quiere hacer con Nick Fury lo que hizo con Thor. Además, un gran conflicto que involucra a los Kree, a los Skrulls, la posible destrucción de la Tierra y todo el universo. Y a Nick Fury no se le ocurre llamar a Guía, la persona más poderosa actualmente en el UCM. Continuando con la película, todos en la estación espacial están preocupados debido a que no hay suficientes cápsulas de escape, pero Gus había puesto huevos flerken por todos lados dando crías. Así que los gatos convenientemente rompen el cascarón justo a tiempo para poder ayudar a que todos escapen. Ellos se comen a la tripulación y por una nave de evacuación logran llegar a Nueva York, ayudados por Fury y la familia de Kamala. En el espacio, las heroínas tienen una última batalla contra Darben. Si bien es cierto, la pelea está a buena altura, no me explico por qué durante toda la película, Miss Marvel solamente está utilizando plataformas de luz. A ella le cambiaron los poderes en el UCM para que sea tipo linterna verde de DC. Y lo único que hizo fue hacer plataformas de luz, salvo una sola escena donde usa una mano gigante, pero fue al final. Darben es fácilmente derrotada y cuando se trata de negociar con ella, toma de rehén a Kamala y le quita el otro brazalete. Junta a ambos para activarlos, pero esto activa una incursión. Por cierto, la escena de los brazaletes juntos y la energía que irradia de ellos parece o luce similar a la tecnología de aquel que permanece. Me refiero a esas líneas como grietas de luz. Por lo tanto, no sería algo extraño que estos brazaletes terminen siendo una construcción de alguna variante de Kang Suprema. Como sabemos por Multiverso de la Locura, las incursiones son el choque de dos universos donde uno o ambos se destruyen. Diferentes factores pueden generarlas. En este caso, Darben utilizaba los puntos de salto para llevar recursos de una parte del universo a otra, succionando estos recursos. Pero lo hacía utilizando una de las bandas. Al usar las dos, estaba generando que un universo paralelo empiece a ser atraído al universo 616, haciendo que choque contra la realidad de los Vengadores. Mónica se sacrifica cruzando al otro universo y cerrando la grieta antes que sea demasiado tarde. Carol es rescatada por Kamala utilizando una mano gigante. Y al llegar a la Tierra, ella le reporta a Nick Fury que Mónica estaba perdida en acción y que la Capitana Marvel había ido a HAL para ayudarlos a activar su sol y que puedan sobrevivir. Cumpliendo la promesa que le había hecho a Mónica. El filme culmina con Danvers y los Kahn viviendo ahora en la casa de María junto a Coos. Pero las heroínas y Fury tienen la esperanza de lograr encontrar a Mónica Rambo. En la escena final tenemos a Kamala reclutando a Kate Bishop para formar a los Jóvenes Vengadores y mencionan a la hija de Ant-Man. En los cómics, la formación de los Jóvenes Vengadores es diferente y está relacionado con Kahn, ya que fue su versión joven conocida como Iron Lad quien formó el equipo buscando escapar de su destino. Hubiese preferido que algo así suceda para justificar la aparición de estos jóvenes héroes. Debido a que la saga del multiverso tiene la aparición de Kahn el Conquistador como villano principal, además de todas sus variantes. Pero Marvel Studios decidió que Miss Marvel sea la que reclute y cree esta agrupación, ya que gracias a esta aventura le parece cool que tenga un equipo y mejor si todos son jóvenes. En mi opinión la película no me gustó, pero tengo que admitir que Kamala Kahn y Mónica Rambo fueron lo que más puedo rescatar del film. Las actrices y sus personajes sí me gustan. Ambas actrices hacen bien sus papeles y sus motivaciones tienen sentido. Se siente un paso adelante en sus historias individuales. Todo lo demás me parece que no estuvo bien trabajado. La Capitana Marvel sigue siendo un personaje muy plano, aunque se trata de mostrarla más relajada en este filme, pero no se ahonda en ella como para generar sincero interés. Nick Fury es un alivio cómico y todo lo demás solamente ocurre porque sí. La villana creo que pasa a la lista de villanos que no aportan en nada con la trama y que serán fácilmente olvidables. Si bien es cierto la escena postcréditos tiene mucho que ver con el futuro del UCM, es preocupante que de lo único que se esté hablando es de la escena postcréditos. Las personas tienen más entusiasmo de esa escena que de toda la película en sí. Aunque otra cosa rescatable de la cinta es el esquema que han manejado, porque se está construyendo este filme como una especie de punto de intersección para diferentes historias. Historias que han presentado a los personajes individuales, ya sea Wandavision, Miss Marvel o Invasión Secreta. Y ojo, lo que les estoy diciendo es que ese esquema está bien, de que esas historias individuales converjan en una más grande está bien, pero es preocupante que no todas ellas hayan tenido un buen impacto y también que la película en sí, que converge todo, no sea un filme bueno. O al menos esa es mi opinión, es lo que yo sentí. El postcréditos es tal cual les mencioné filtraciones pasadas. El filme nos revela que Mónica fue rescatada por un grupo de héroes y está en un alamédica. Ese grupo de héroes eran los X-Men y Mónica está con la María Rambo de ese universo, la cual va bajo el nombre de Binary. Sé que muchos se preguntarán qué universo es exactamente y por qué Binary está ahí. En los cómics, Carol Danvers en su etapa de Binary fue parte de las aventuras de los pupilos de Charles Xavier y fue con ellos que pudo acceder a esa nueva forma y luchó también contra la raza alienígena conocida como Brute. En ese momento Carol podía proyectar a Binary fuera de ella. Entonces, en esta realidad Carol nunca se vuelve la Capitana porque tal vez ella no existe en este universo. Solamente estaría María Rambo y ella va bajo el alias de Binary y no de Capitana Marvel, como hemos visto en otras tierras, como la 838 de los Illuminati. Es posible también que aquí el origen de Binary sea mutante. Esto también me lleva a pensar en la constante multiversal de María Rambo. Ya van dos universos aleatorios en los que ella es una Capitana Marvel, o por así decirlo. Así que yo lo veo de dos formas. O bien una versión de María es la versión Prime de Capitana Marvel en este multiverso, o lo es Carol Danvers, ya que parece que en la mayoría de tierras María Rambo es quien adopta los poderes. Pero tal vez Carol Danvers de 616 sea una versión mucho más fuerte que todas las otras. Sobre el segundo punto, yo creo que este es el universo X-Men de Fox, pero luego de días del futuro pasado, luego del final arreglado en el 2023. Sabemos que ahora Disney tiene los derechos de los X-Men, por lo tanto pueden indicar que en ese universo siempre hubo una Binary. Además, la apariencia de Bestia es muy similar a los cómics y se puede justificar que luego de días del futuro pasado, él tuvo una evolución en su mutación, por eso es más grande. Algo que también se ha visto en los cómics con los mutantes en el futuro teniendo cambios de apariencia por el incremento de sus poderes. Además, el ala médica donde está Mónica parece ser la misma que vimos en la primera trilogía X-Men. Es el mismo lugar donde el equipo junto a Charles investigaban a Logan. Cuando Mónica despertó, pensó que la María que estaba viendo era su madre, pero ella le dijo a Bestia que la mujer estaba desorientada y le preguntó quién era ella. Por lo que podemos asumir que en esa tierra María nunca tuvo a Mónica, es por eso que no la reconoce como su hija de otro universo, ya que Han McCoy dejó claro que Mónica había cruzado de una tierra a otra. Lo que me llama poderosamente la atención es el hincapié que se está haciendo en los X-Men de Fox, y también los rumores de los cuatro fantásticos sobre el equipo viniendo de otro universo. Tengo una teoría al respecto y se los voy a compartir en un video en los próximos días. El siguiente paso para todo esto es Deadpool 3, debido a que el universo X-Men de Fox estaría en peligro, ya que podría ser destruido. Y Mónica se encuentra ahí en este momento, así que ella con algunos mutantes posiblemente logren escapar a tiempo para poder sumarse a la batalla multiversal. Creo que el post créditos de Deadpool 3 podría continuar dándonos una pista de lo que pasa con la Capitana Rambo en esta tierra. Como siempre les recomiendo ir a ver la película para forjar su propia opinión. Si bien es cierto a mí no me gustó tanto la película, puede que ustedes sí. Y eso es completamente válido, debido a que los gustos son subjetivos. No a todos nos tiene que gustar lo mismo. Y no olvides ponme en los comentarios tu opinión acerca de The Marvels y cuáles son tus teorías.